Ya son las 7.42 aquí en el estudio, mi querido Fernando Arroyo, socio director de Grupo Impacto Inteligente G360, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de vernos y también bien acompañado. Sí, muy bien, coincidí, ¿no? Ahora viene mucha gente a saludarnos casualmente. Casualmente me comentas que han venido mucha gente a saludarlos. Muchos interesados hoy en este noticiero aquí en el estudio. Mi querido Fer, ¿qué le preguntaste a los mexicanos? ¿Qué nos vas a presentar hoy? Estamos en camino a las elecciones. Cada día que cuenta es un día menos en camino a la elección. Entonces traemos un semáforo electoral. ¿Qué es esto del semáforo electoral? Vamos de acuerdo a conforme va acercándose el día de la elección, vamos midiendo la intención de voto o la preferencia también. Entonces en esta ocasión hicimos la pregunta, si hoy fuera la elección para el nuevo gobernador del estado, ¿por cuál partido político votaría usted? Entonces es una fotografía de cómo está el día de hoy, es el semáforo de cómo está el día de hoy los gobiernos o quiénes son candidatos a gobierno. Que falta, obviamente, la campaña. Exactamente. No quiere decir que tú vas a decir quién es el ganador. No, para nada. Tú vas a decir qué es lo que pasa. Es una foto de hoy. Hoy, exactamente. Y ya veremos qué pasa el día de la elección. Exactamente. A ver, ¿con qué estado vamos a comenzar? Esto se sacó en enero, febrero de 2015 de este año y vamos a comenzar por Baja Cali, vamos a empezar por Sonora. El gobierno actual es de Guillermo Padrés, Elías y la... La extracción panista. Exactamente, de PAN y hoy en día el PRI tiene un 31%, el PAN 23% y otros el 7%. En Baja California Sur el gobierno actual es de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, que es del PAN y hoy en día la preferencia por partidos del 29% en el PAN, el 14% en el PRI y el PRD un 7%. Digamos que mantendría el partido de Baja California Sur, ya lo aclaramos, falta la campaña, no hay nada escrito. No hay nada escrito aún. No hay nada escrito aún. Es la percepción actual. En el caso de Colima, y esto habla mucho de cómo se califica a cada mandatario, los habitantes de cada estado. Es como una opinión indirecta, digamos, que si es en el caso, por ejemplo, de Sonora, que el gobierno es PAN y hoy en día la preferencia se puede ir al PRI. Es, este, hay cierta preferencia o es una calificación indirecta, digamos, al gobernador. En el caso de Colima de Mario Anguiano Moreno es el gobernador. El PRI, el gobernador actual. Es la extracción priista y el PRI es el que sigue siendo el más popular, con 31%. El más popular, 31%, el PAN 18% y los otros un 7%. En Michoacán, el gobierno actual es de Interino, Salvador Jara Guerrero. Hay que nada más recalcar que era un gobierno Fausto Vallejo, extracción priista, después, pues, por temas de salud, llegó Salvador Jara. Y, bueno, pues, está ahí la cosa cerradísima. El PRI, 22%, el PAN 21% y el PRD, 13%. Un 13%, exactamente. Vámonos a Guerrero. A ver, Guerrero. El gobernador actual es Salvador Rogelio Ortega Martínez, que igual es un tema interino. PRDista. Y la percepción actual es del 31% en el PRI. Uf. El PRD, el 11% y el PAN, un 10%. Eso es hasta una pausa dramática. Sí, 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 bueno. Nuevo León. Se desplomó el PRD por todo lo que ya se ha dicho. Hay circunstancias ahí. Nuevo León, gobernador actual es Rodrigo Medina del PRI. Del PRI. Y la preferencia actual por partido está en un 48% del PRI también. Fuertísimo el PRI. El PAN, 24% y otros un 2%. Entonces, básicamente está en el PRI y en el PAN en un 24%. En San Luis Potosí, el gobernador actual, Fernando Toranzo Fernández, que es PRIista. Hoy en día, la preferencia por partido está en el 21%, el PAN 17% y otros un 16%. En Querétaro, el gobernador actual del PRI, José Calzada Ravirosa. Ravirosa sí, Pepe Calzada, como le dicen. Pepe Calzada, exacto. Allá, ¿qué tiene? Él es del PRI, ya lo sabemos. Y su partido tiene un 33% de acuerdo a este semáforo electoral. El PAN es un qué? 26%. 26% y en otros partidos más o menos un 6%. Y en Campeche, por último, el gobernador actual es Fernando Eutimio Ortega Barnés, del PRI. La preferencia hoy en día está en el 30% en el PAN, en el PRI un 24% y en el PRD un 5%. Básicamente, este es el semáforo actual. No hay nada escrito, esa es la percepción entre enero y febrero de este año, por partido únicamente. Hay que aclarar que este es un semáforo que se enfoca en los partidos, no en los candidatos, que luego sí hay diferencias importantes. Sí, 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 definitivamente. Tienes este ranking de gobernadores, la evaluación ciudadana a los, no a los partidos, a los gobernadores que se van en este año. Exactamente. ¿Cómo los evaluaron los respectivos habitantes? Si te parece, vámonos de menos a más. Exactamente. Vamos a ver el top. Del 9 al 1, ¿no? Los mejores, digamos que el mejor es el 1, el peor es el 9 dentro de esta lista. ¿Quién es el 9? De acuerdo a la percepción ciudadana, no podríamos decir que puede ser peor o el más malo. Podríamos decir que simplemente para la percepción ciudadana es el que está abajo de los 9 que voy a mencionar. Es Fernando Toranzo Fernández de San Luis Potosí, con una calificación positiva de un 39%, neutral 14% y negativa de un 43%. Digamos que si lo viéramos en monedas queda debiendo 4 pesos. Hace cuenta, exactamente. Después, en un octavo lugar, Michoacán, Salvador Jara Guerrero, con una imagen positiva del 30%, neutral del 17% y negativa del 31%. Que daría... En menos 1. Exactamente, menos 1. 7. Fernando Utimio Ortega de Campeche, con una imagen positiva del 47%, neutral 13% y negativa del 38%, con un saldo de 9 o más 9, digamos. Puntos, vamos. 9 puntos. El número 6 está Salvador Rogelio Ortega de Guerrero, con una imagen positiva del 34%, neutral de 16% y negativa 24%, con un saldo de más 10 puntos. En quinto lugar, Guillermo Patrés, de Sonora, positiva 49%, neutral 12% y negativa 37%, con un saldo de más 12%. Cuarto lugar, Marcos Alberto Covarrubias, de Baja California Sur, del PAN. En los anteriores no los he mencionado en el partido, es cierto. San Luis Potosí, PRI, Michoacán. Digamos PRD. PRD. Términos prácticos. Campeche, PRI, Guerrero, PRD, Sonora, PAN, Baja California, PAN. Y me quedé, Marcos Alberto, positiva 59%, neutral 9% y negativa 31%, con un saldo de más 28%. Ajá, ese es el Marcos Alberto Covarrubias, de Baja California Sur, está en cuarto lugar. Los tres primeros lugares. Vámonos con los tres primeros lugares. Nos gana el corte. Sí, nos quedan 50 segundos. Bueno, vámonos con el tercero. Tercer lugar. Colima con Mario Anguiano Moreno, del PRI, positiva 62%, neutral 15% y negativa con un 21%, con un saldo de 41%. Esa es la evaluación. Esa es la evaluación. Queda con más 41 puntos. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Esta entrevista, obviamente, cada una se hizo en los estados. Exactamente, cada estado. Vía telefónica. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para que ya nos digas quiénes son los dos gobernadores mejor evaluados de acuerdo a este ranking de Grupo Impacto Inteligente G360. Regresamos con ello. Faltan 10 para las 8. Informa con Juan Francisco Rocha. Continuamos. Estamos platicando con Fernando Arroyo, socio director del Grupo Impacto Inteligente G360. Fer, nos quedamos con... Los primeros dos lugares del ranking de gobernadores de los nueve estados que están por salir de su gobierno. Bueno, este, debo mencionar que la entrevista fue a 384 personas en cada uno de los nueve estados que estamos evaluando o que estamos extrayendo la percepción ciudadana en un muestreo aleatorio simple con un margen de error de más menos 5 y un nivel de confianza de 95%. Ok. Vámonos, pues. El segundo lugar del PRI Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, con una percepción positiva de un 71%. Neutral del 8% y negativa del 19% con un saldo de más 52 puntos. Ajá. Y en primer lugar, Pepe Calzada, del PRI en Querétaro, con una imagen del 81% como positivo. Altísima, ¿no? Esto no es tan común. No, no, no. Está hablando de la aplicación de sus programas, de su gestión, de seguridad, es una percepción ciudadana, meramente aleatoria en el estado de Querétaro. Ajá. Neutral del 9% y negativa de un 8% con un saldo del 73% a favor, digamos. Más 73 puntos. Arraso, digamos, con este ranking. Prácticamente. José Calzada, Rovirosa de Querétaro. Sí, yo mencionaba que hoy en día la ciudadanía está muy enterada por todos los medios, por redes sociales, entonces es importante aplicar, pues, muy bien. Esa es como una recomendación a todos los nuevos gobernadores que quedarían electos para la aplicación de sus programas y para toda su gestión. Bueno, la ciudadanía está muy atenta. Sí, y muy enterada, más que nunca. Fer, ¿en dónde podemos encontrar toda esta información a detalle? Nosotros estamos siguiendo la elección, muy, muy atentos. Tenemos una sección que es elecciones 2015 en www.gii360.com.mx y estamos certificados en una ISO de calidad y seguridad de la información. ¿Cuenta de Twitter? En la cuenta de Twitter, arroba gii360. Somos 100% auditables y más en esta temporada. Eso, caray, me parece muy bien. Mi querido Fer, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti. Buena semana. Igualmente, muy buena semana también.